Ya, LBN, LBN Me dijeron no te pases de la raya y ahora la pinto cada pinde Me dijeron ten cuidado con las palabras que en bocas equivocadas de nada sirven Me consume mi mala leche, mi autoestima es como un hombre de jengibre Chica deja que al menos te bese, será la única forma que piense que soy sensible He vivido cosas indescriptibles, me he bufado unas pensando ser invencible Pero cuando me faltó supe que no fui libre y ahora pa' salvarme tengo que autodestruirme Ojos que no ven, corazón que no siente, yo cerré mis ojos para partirme los dientes Que no sé si los golpes me hacen más fuerte, pero las cicatrices hacen que me lo recuerde Dicen que el pez grande se come al pequeño y yo salto al estanque sin preocuparme del cuello Por eso me lo tomo tan en serio, porque valoro mi vida mucho menos que mis sueños Se piensan que por escribirlo se acaba el problema, antes acabo yo que el tema, ese es el problema Dime dónde estamos, los pies en el suelo, a largas horas falta suero Me sobran sus gestos, hasta las cejas y pegando saltos Si me lo pienso cabe dentro de este saco, aunque por ahora solo está dentro el fracaso Me quedan dos vidrias, tres pitillos y un milagro Si te catas cuando escucho esos pasos en falso, verás en mi cara un cambio y en tu cuerpo varios Siento cerca lo que lejos vi con años, será que este vacío completa todos mis fallos Lo pienso, me hago daño, me autolesiono y lo cambio No me adapto al horario de sangrarle al folio Alternativo cuando la conciencia es polvo Siento el rechazo de mi trollo interno mientras caigo ¿Quieres verme un lunes? Mejor que San Jueves Con las horas justas pero algo se hace, créeme ¿Quieres verme un lunes? Mejor que San Jueves ¿Quieres verme un lunes? Mejor que San Jueves ¿Quieres verme un lunes? Mejor que San Jueves